1.000 dólares en juego, continuamos en este momento, le toca a Gilberto, la muralla, Gilberto, nos fuimos. Armando, te toca, 1.000 dólares en juego, ¿quién se los va a llevar? Buena, esa es buena, Armando, esa es buena, dale, con fuerza, se fue, muy bien, muy bien, Gilberto, te toca, este juego se ha puesto interesante, señoras y señores, 1.000 dólares en efectivo. Armando, te toca, Armando, viene, vamos arriba, Gilberto, ve buscando cuál vas a darle, bien, Armando, vámonos. El que tumbe la bomba se pierde, el que tumbe la bomba se pierde, ay. Está bien, está bien, está bien, está bien, Armando, dale. 1.000 dólares en juego. Gilberto, Armando, ve buscando cuál vas después. Armando, necesito que vaya buscando, que tengo que ir para el próximo juego. Viene, Gilberto, viene, Gilberto, se fue, se fue. Señoras y señores, esto ha estado interesante. Viene, vamos, Armando, vámonos. Armando, necesito que le dé, por favor. Tengo que ir para el próximo juego. Gilberto, ve buscando cuál tú vas a tumbar. Dale, Armando, dale, que se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, eso, eh. Dale duro, Armando. Armando, ve buscando quién va a tumbarle, ¿ok? Gilberto, Armando, ve buscando, que me tengo que ir, ¿ok? Dale, Gilberto, 1.000 dólares nos fuimos, Gilberto, vámonos. Señoras y señores, este juego está interesantísimo. Vámonos, Gilberto, vámonos. Vámonos, Gilberto, nos tenemos que ir. Armando, ve buscando cuál va. Vámonos, Gilberto, vámonos. Tiene que darle a ese, tiene que darle a ese. Tiene que darle a ese, Gilberto. Ese fue, ese, ese fue. Gilberto, dale duro por el medio, por el medio. Por el medio, Gilberto. Ese fue, ese fue, ese fue. Armando, ¿estás listo para el próximo? Armando. Armando, viene. Ay, si la cogió Guirita, la cogió de Guirita ahí. Tú para, Armando, tú para, tú para. Gilberto. Armando, ve buscando. Armando, dale, dale, Gilberto, dale, que esté ese mismo. Míralo ahí. Ok. Dale, Gilberto. Completo. Ok, dale. Están encima, vámonos. Dale, Gilberto. Ahora sí que esto se puso interesante. Ay. Y ahora, y ahora. Vámonos, Gilberto, vámonos, Gilberto. Ve buscando, Armando, ve buscando, que me tengo que ir. Ve buscando, Gilberto. ¡Ey! Se llevó los mil dólares. Armando, que vengan a verles, felicidades. Mil dólares. Felicidades, Armando. Y voy con el carrito de compra. Dímelo, Jadie. La compra de supermercados selectos. Somos 100% puertorriqueños. Almuerzo calientito en supermercados selectos. Oye, con más de 40 años sirviendo a Puerto Rico, supermercados selectos te ayudan a encontrar lo que tú buscas. Conéctate a Selectos CC Shop y compra de tu hogar para recogido, delivery, el rey de las carnes de supermercados selectos. Edith, ¿de qué pueblo? La agua buena. Edith, esto es bien fácil, mi amor. Yo voy a contar a la cuenta de tres. Tú tienes que enviar este carrito y llevarlo hasta la marca. Si tú logras que esto llegue a la marca, tú te llevas a la compra de selectos. ¿Estás lista, Edith? A la cuenta de tres. ¿Estás lista? Vámonos con Edith, señoras y señores. A la cuenta de tres. Edith, cuando yo te diga tres, ¿está bien? A la cuenta de tres. Edith. ¿Estás lista? ¿De qué pueblo tú me dijiste que eras, Edith? Buena. Buena, estamos listos. Ok. Edith, a la una. A la una. A la dos. Y a la tres. Nos fuimos, Edith. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Va bien. Hoy 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 va bien. No. No. Un besito, Edith. Yo vengo. Ya me invito. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Continúa votando en telemundoperre.com. Puerto favorito. Un besito. Un besito. Chau. 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 Gracias.